No quisiste hacer bien las cosas, pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Que no quise hacer bien las cosas, dijiste Pasé de estar feliz a triste y soy prioridad Y en la peda, ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera, por aclarar Y en la peda, podrás ligarte a quien tú quieras Pero tampoco soy cualquiera, para empezar Me anda faltando una peda, quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Yo no necesito el alcohol pa' agarrar buena fiesta Una salida con amigas me pone contenta Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Chale, no me culpes por tus inseguridades Y si tienes la vida echa un desmadre Tú eres solo el responsable Dime, una sacudida y puro pa' adelante De que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande Suerte, que te vaya bien y sigas adelante Por mi parte aquí todo está con madre Vivo ya sin preocuparme No te creas tan importante Y claro que soy importante Me anda faltando una peda, quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido El alcohol pa' agarrar buena fiesta Una salida con amigas me pone contenta Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Chale, no me culpes por tus inseguridades Y si tienes la vida echa un desmadre Tú eres solo el responsable Firme, una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande Suerte, que te vaya bien y sigas adelante Por mi parte aquí todo está con madre Vivo ya sin preocuparme No te creas tan importante Y claro que soy importante Es muy grande такой Soy Soy